Noticia Internacional En materia internacional nos vamos a Venezuela. Funcionaria del 6 CPC muere baleada en Fuerte Tiuna tras presuntamente desconocer voz de alto. Una detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas falleció luego de recibir varios disparos en el vehículo en el que se transportaba en Fuerte Tiuna. La información fue publicada por el periodista de suceso Román Camacho, quien expresó que de manera extraoficial la detective Allendry Moreno se encontraba con una amiga transitando en su vehículo, saliendo por la alcabala número 3 de Fuerte Tiuna, zona por donde residía, cuando efectivos militares le dieron la voz de alto y esta no acató. La situación provocó que los funcionarios militares dispararan en contra de los tripulantes del auto. La funcionaria del 6 CPC murió en el sitio. La acompañante se encuentra estable. Por su parte, por el asesinato de la detective del 6 CPC Allendry Moreno, hecho ocurrido la noche de ayer lunes 24 de febrero, en la alcabala 3 de Fuerte Tiuna, seis funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana serán presentados ante los tribunales en las próximas horas. La información la dio a conocer el periodista a través de sus redes sociales, quien indicó que a los efectivos militares le será imputado el delito de homicidio agravado por motivos fútiles. Se conoció que los Guardias Nacionales Bolivarianos quedaron detenidos por el mismo órgano militar, mientras el caso es fuertemente investigado, pues las versiones que manejan ambos organismos carecen de sustentabilidad ya que no concuerdan con lo sucedido. Presuntamente, los guardias evitaron en la alcabala número 10 que Allendry, en compañía de su amiga, ingresaran al lugar. Sin embargo, la detective quien residía en la zona siguió acelerando, por lo que en la alcabala número 3 los militares le prohibieron salir, generando una discusión. Al parecer, la detective Moreno salió del Fuerte Tiuna y los militares accionaron las armas de fuego, disparando en contra de la fémina, quien recibió un balazo en la cabeza y murió dentro del carro minutos después del hecho. Para Noticia, Impacto.